En dos meses o tres meses el físico se cae porque no estás activo como estabas antes. Fueron meses complicados. Y era muy difícil pensar en un juego olímpico de poder entrenarse, poder prepararse. Hay que estar fuerte de cabeza para entrenar en casa todos los días, levantarse. Teníamos un camino que estábamos siguiendo y de golpe no es que el camino se torció o se giró, como pasa normalmente, directamente se cortó.